Muy buenos días para todos y para todas. Hoy viernes 18 de noviembre, siendo las 9 y 30 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 138. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Juan Pablo Montoya y Sara Rincón, a mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, a las personas que nos encuentran viendo por redes sociales, a nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez, a nuestra invitada y gestora social, Erika Sierra Quiroga, a doña Eunice Márquez y don Alonso Espinosa, a Viviana Espinosa, a Alejandro Sierra, a Sara Inés Bravo, a todos los secretarios de despacho, gerentes, directores y demás funcionarios de la administración municipal, a las personas que se encuentran en las barras. Un saludo muy especial para todos. Rápidamente, les voy a hablar de las mantícoras de anillos. Los machos adultos son de longitud hocico, cloaca de 133 a 157 milímetros. El dorso es café oscuro con manchas cremas, dorso laterales. Torres de la cabeza café amarillentos, lados del cuello anaranjados, mentón café claro, región, vientre azul claro lateralmente. Las hembras adultas tienen el dorso café claro y cinco bandas transversales café oscuras, cabeza café oscuro y vientre del cuerpo crema. Se distribuye en las estribaciones orientales de los Andes y las tierras bajas y sur de Colombia. Listada como vulnerable debido a la fragmentación de su hábitat, se considera que su población es altamente fragmentada, con un declive actual en la extensión y calidad del hábitat de los bosques de estos animalitos. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Disculpenme, también saluda a Juan Carlos Torres Mariaca, que se encuentra aquí también en el recinto. Con sus buenos días, señora presidenta Julián Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta primera Sara Caterina Irincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Hoy es un día muy especial, tenemos el señor alcalde en el recinto de la democracia, bienvenido doctor Braulio Alonso Espinosa Márquez, a su señora madre Eunice Márquez, bienvenida, a su señor padre Alonso Espinosa, bienvenido al recinto de la democracia, su hermana Viviana Espinosa y su hermano Alejandro Sierra, amiga Sara Bravo, equipo de trabajo de la gestora social Erika Sierra Quiroga, esposa del señor alcalde. Un saludo muy especial para los honoradores concejales que se encuentran dentro del recinto, Efraín Echeverri Gil, Lucas Gavirianao, Carlos Augusto Osa Betancur, Juan Uribe, Juan Carlos Vélez Mesa, Leo Alessandra Alzate Suárez, David Alfonso Londoño Arroyave, Gonzalo Mesa Ochoa, José Lubin Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Sergio Molina Pérez, Johnny Osvaldo Vélez Quintero, Paula Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial también para el Ministerio Público, la personería municipal en cabeza de Juan Carlos Torres María, quien el día de hoy nos está acompañando. También para las personas que se encuentran en las barras, secretarios de despacho, compañeros del municipio de Envigado, bienvenidos. También para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales. También para el equipo de trabajo del Consejo Municipal de Envigado, mis compañeros. Señora Presidenta, procedo a llamar asistencia, siendo las 9 y 34 AM. Juliana Andréa Álvarez Salazar, presidente. Sara Caterina Rincón Ruiz, presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, presente. Buenos días. Leo Vales Ander Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverri Gil. Buenos días para todos y todas. Efraín Echeverri Gil, presente, señora secretaria. Buenos días. Lucas Gavirianao. Presente. Un feliz día para todos. Buenos días. David Alfonso Londoño Arroyave. Buenos días para todas y todos. David Alfonso Londoño, presente, señora secretaria. Buenos días. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Señor Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos, para todas. Presente, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Mora Calle. Muy buenos días. Presente. Buenos días. Carlos Augusto Osa Betancur. Buenos días. Presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días. Juan Uribe presente. Buenos días. Juan Carlos Vélez Mesa. Buenos días para cada uno de ustedes. Vélez Mesa, Juan Carlos presente. Buenos días. Yonir Baldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente, señora secretaria. Señora presidente, con sus 16 concejales presentes y un concejal ausente, hay coro para deliberar y decidir. Demos lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero, conversatorio con la doctora Erika Sierra Quiroga, gestora social del municipio de Envigado, para abordar lo siguiente. Pormenores de la programación de Navidad en el municipio de Envigado, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el consejo municipal y el acuerdo de voluntades entre la doctora Erika y la presidenta del consejo municipal. Segundo, entrega de reconocimientos a la doctora Erika Sierra Quiroga, gestora social del municipio de Envigado. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, lectura de comunicaciones. Cuarto, observaciones y proposiciones. Señora presidente, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Sí, señora. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Erricon Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí. Levales Andrés Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gavirianao. ¡Gracias!